Alfredo, lo voy a saludar, que trae este camioncito. Dices que este vehículo tiene dos facturas, 4 millones 870 y dejaste los mismos asientos originales. ¿Cuánta gente cabe? 20 personas. ¿Y esto de acá arriba se lo restauraste? No. ¿Así estaba? En el pueblo, a este le llamaba Flecha Amarilla. Pues miren, voy a decirles dos noticias y las dos son buenas. Ahorita mismo, te doy 200 mil. Y este se me hace ideal para echar cotorreo con los turistas. Y aquí ponen su maleta. Aquí echan sus maletas y... Y mira, apenas porque sí que es franja. Y luego, qué chido que dejaste los asientos porque... Si los hubieras quitado, también hubieras perdido malo. Están más cómodos, pero dirán, ya son de Mercedes, ya son de micro, ¿no? Muy bien. Pues va, a ver, tú manejalos si quieres. Y yo voy a... Me trae una playera de tramo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Verdaderamente estoy sorprendido de la funcionalidad de este carrito, porque uno luego va a ver carritos viejitos y todo le suena menos el claxon, así que este muchacho ha hecho un gran trabajo, te felicito, vamos a platicar seriamente y como les digo, si yo no lo comprara por cualquier razón, ojalá y alguien lo comprara, lo valorara y lo disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!